Es la más baja de los últimos seis, pero además es la inflación más baja de toda América Latina. Esto obviamente no es ningún milagro, tampoco es automático. Bolivia cerró el año 2018 con una inflación de 1.5%, una de las más bajas registradas en la última década, solo comparable con el 0.26% alcanzado en el pasado 2009. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística INE. Lo que fue posible, de acuerdo al docente investigador en Economía, Abraham Pérez, a una política monetaria bien implementada en el país. Se debe a que ha habido una buena política monetaria, ha habido una buena política cambiaria, que han permitido que ni siquiera la inflación de afuera, al tener un tipo de cambio que es estable, ni que la inflación de afuera pueda dañar, digamos, o subir los precios. El índice de precios al consumidor muestra una sostenida tendencia a la baja desde el año 2013. Cuando alcanzó una tasa de 6.9%, para el 2017 la inflación fue de 2.71%. Ha sido el hecho de que los proyectos de riego, y también que hemos tenido un buen clima, que no hemos tenido castigos severos de la naturaleza, ha permitido que tengamos abastecimiento en los mercados. Y el abastecimiento en los mercados, cuando hay buen abastecimiento, entonces tampoco hay ninguna razón para que suban los precios. La variación acumulada en el 2018 obedeció al incremento de los precios de los capítulos de educación con 4.79, salud con 3.47 y alimentos con 1.85, pero no fueron muy representativos. La propia población ha podido mantener sus presupuestos, seguramente, sobre todo con la canasta familiar, los presupuestos se han ido manteniendo, excepto obviamente que hay que tomar en cuenta los productos que son estacionales, por ejemplo la papa en un momento en el que un poco escasea y entonces suele subir de precio, pero nuevamente cuando hay la nueva cosecha nuevamente baja, el polio estaba también fluctuando entre precios, subió unos 2 pesos, pero nuevamente se ponía al margen, a una estabilidad. Recordemos que la tasa de inflación estimada para esta gestión 2019 es de 4.04% y el crecimiento del PIB es de 4.7% impulsado por la inversión pública, construcción agropecuaria y manufactura.